Juan Muñoz, el de la entrevista Juan Muñoz, el de la entrevista Bendiciones mi gente, Juan Muñoz, el de la entrevista Gracias por estar ahí una vez más Suscríbase al canal, like, comente, comparta, active la campanita Gracias por estar ahí disfrutando de mi contenido Señores, yo sé que en este momento no cabe decir este tema Pero antes de empezar esta entrevista quiero decirle a todo ese público A todas esas personas que están ahí a través de mi canal de YouTube Juan Muñoz Oficial TV De que señores, el delivery del King acaba de soltar un tema nuevo Con todo el video, su sangre remix, ¿verdad que está duro? Durísimo, durísimo Los muchachos de la fiscalía, el Dow, Tiger Clown, Chamaquito Fresh Todos esos te vienen con un tema durísimo también, con todo el video, durísimo ¿Quién más? La Fama soltó un tema durísimo con todo el video BC Black, la Fiebre, durísimo también ¿Quién más? Soltó un tema durísimo en estas, en estas, en estas, en estas La tiradera del lirical La tiradera del lirical La tiradera del lirical Me dicen también que, que este muchacho va a responder la idil Ay bobo Oye, el género urbano vanilejo está prendido A la peño Spicy Como la otra parte Picante Picante Ya Señores, el combo de redes en la casa Denla, lo que es lo que ustedes dicen Bacanísimo Bacanísimo Se sienten bien Como un condón usado Como un condón usado Yo siempre tengo que decir esto en las entrevistas Miren, miren, miren la distancia que yo estoy del micrófono Yo voy a tener una manguerita ahí, a cuarta Un brazo para que le dejo contacto a uno Un brazo para que le haga así a uno Ya, normalito Háblenme de ustedes del combo de redes Oh Bacanísimo estamos Como un condón usado nos sentimos Este, ya tú sabes Lleno de bendiciones que estamos Lo que ustedes se pasan, oíste Oye, tú sabes que yo tenía ¿Cuántos meses, Rainer? Que no entrevistaba a estos muchachos Como dos, uno Como tres meses Fuego, ya hace tres meses de la tiradera Que ellos tenían Casi tres meses No, hace dos picos Dos meses Dos meses Dos meses Dos meses Sí Bien, yo tenía dos meses que no me entrevistaba Lo único que me quilló de ellos fue Que yo, en mi pleno cumpleaños Dos o tres me felicitaron Y el otro lo que hacía es que me etiquetaban Vainas del combo de redes Yo acá tenía ganas como de entrar Por la Por el dien Recuerda Pero yo cumplo año hoy ¡Pum! Muño, recuerda, recuerda Que tenemos el grupo Dividido No, no, tenemos el Instagram oficial Que es del combo Entonces, estoy Felicita Muñoz desde Vainas Y porque tú sabes Para notar De que todo es un individual Ya, le llegué Se lo hicieron desde Desde el Instagram oficial El combo RD Ustedes soltaron un tema nuevo Con tu video Picante Picantísimo Estáis ¿Eso está viral? No, está Gracias, papá Dios Ha tenido una buena aceptación La gente Le está llegando La vaina Un real apoyo Y todo el mundo fundido Con AX100 Loco, yo siempre tengo que criticar La carita tuya Porque tú tienes la carita Como de vieja Yo no sé por qué Sí Vamos Háblenme de lo que usted Después de este tema Ustedes la tienen prendida No puedo decir que no La tienen prendida Ustedes están implantando Su respeto para allá abajo Ustedes están solos Para allá abajo No estamos No estamos totalmente solos Pero hay un par de muchachos También que lo aplican Mecanísimo ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son? Oh, ahí está Axel Está Clase A Está FedEx La X Está Hay unos cuantos Hay muchos Si se me olvida uno Jacob no es de allá También Ah, sí Él es de Matanza Sí, también Hay uno que está pagadísimo Muchachos Que hay que darle un brezo Muchachos ¿Cuál es? Es el coreano Bacanísimo Bacanísimo Hay que ayudar al coreano Vida real Vida real Es bacanísimo Atención los tigres Atención los tigres De mi parte Señores Vamos a tirarle al coreano Yo lo voy a invitar al coreano Para una entrevista Claro Invítalo Invítalo Yo necesito saber Que es lo que es con el coreano Porque el coreano Tiene un tema aquí metido Claro Vamos a hacer un coro coreano 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 Se metió ese tema Es un loco sano ¿Me entiendes? Aparte de ese Se metió otro tema También que era con esta guayaba ¿No? Ese tema sonó ¿Me entiendes? Que no sé cuántos nombres Que se va a poner Porque el coreano El coreano El amarillo mundial Fran y el control Tiene que definirte Fran y define Yo creo que Fran y el control Fran y el control Ya está bien La mala música Vine a ponerle Ese tema Ese tema Ese fue otro También que sonó Como un violín ¿Me entiendes? Yo te voy a decir la verdad De los primeros temas Que yo escuché Fue de la mala música Realmente De tu ambiente De tu onda Allá abajo Ya Tocamos Hicimos un paréntesis Tocamos este tema Con este muchacho Porque este muchacho Señores Es un talento Y nadie lo menciona Entonces me daría cosas Que la gente dijera Que no Porque muño La plataforma Y muño No yo apoyo Lo que pasa Es que si tú no trabajas Yo no puedo tomarte en cuenta Yo estoy haciendo una sesión Él no está trabajando Y mira lo que yo estoy haciendo ¿Me entiendes? Pero está bien Háblenme de ustedes Del combo de redes Sueltan el tema ¿Cómo que se llama el tema? AX100 Que lo mencionamos Es un análisis urbano Con DJ negro Con DJ negro Ya Lo que yo me quillo Porque ustedes nada más comentan Cuando es para ustedes Cuando leo otra cosa No, no Yo comento siempre Yo comento siempre Cuando yo veo Esa cabecita Como un mono así Ese 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 es el tipo Ese es del combo Que me está comentando Ese Pero después los otros Cuando es algo de ellos ¿Qué papo no ha descargado YouTube? A ese A ese No, no A toda la plataforma digital Es que el BlaBerry Del no tiene Instagram El BlaBerry Del no tiene Instagram Tiene una bordo Señores ¿Qué ustedes ven De bueno En el género urbano Vanilejo ahora mismo? Está prendido Está prendido Se está trabajando Exactamente Se está trabajando Veo los muchachos enfocados Nos vemos Estamos muy enfocados Haciendo inteligencia Moviéndonos No nos estamos frisando Realidad Ya Real Después de la tiradera ¿Ustedes no han vuelto a tirar más? ¿O tiraron su puñita En la X100? No, no Es como yo Es como yo te dije Detrás de cámara Nosotros Todo lo que hacemos Es con estrategia A nosotros Ninguno de ustedes No nos conocía Un paréntesis No la estrategia de Moise Barrio No Otra con la estrategia madura ¿Qué pasó con la estrategia de Moise Barrio? No sabes Tú sabes que yo te tiré No, claro Privado Claro Es tacharra la estrategia Realmente porque tacharra No, pero oye lo que hay Vamos a hablar de eso ahora Yo quiero aclarar un punto Sí Por ejemplo Tú me tiraste Muñoz mira Viene una quema Heavy Tú sabes que es lo que es Yo no me quille Porque al final Esto es un negocio Ahora tú sabes Que es lo que a mí no me gusta Que yo estoy cansado De decirlo aquí Que tú me hagas una tiradera Yo no te conozco Tú me haces una tiradera Y después me dices No Muñoz ¿Qué pan para tú quieres prender Si tú me estás tirando Y tú no hablaste conmigo? No, claro Ahí es distinto ¿Me entiendes? Pero que todo lo que nosotros hacemos Todo lo que hemos hecho Después que estamos prendidos En verdad Estratégicamente Nosotros nos sentamos los cuatro Vamos a hacerlo de tal forma Yo sé que ellos iban a estar Esperando la tiradera para atrás Que iban a estar esperando La tiradera para atrás Entonces ¿Qué hicimos? Le jugamos con su mente Y le dibujamos la semana entera Que era la tiradera que venía Pan, enemigo oculto ¿Cuántos views Tienen enemigo oculto? ¿Cuántos views? 11.300 y pico Eso es orgánico Porque ahí está los números Porque tú te puedes ver Tú puedes ver Porque es algo Que no sé Tú puedes verlo Cuando es algo comprado Tú ves que los views No van de acuerdo Con ni los likes Ni los comentarios Por ejemplo El tema de Adikin El tema de Adikin Colores Que en una semana Tenía casi 14.000 K ¿Qué ustedes opinan de eso? Adikin Adikin es de uno personal De uno Él está bien Sí, él está bien Porque él está trabajando En realidad Y nosotros no Porque eso es promoción Los altitas grandes Hacen promoción Sí, pero Una cosa Una cosa Que tú me digas Que tú estás promocionando Y otra cosa Que tú me digas Que lo tuyo es orgánico Otra cosa Que yo veo mal Si tú tienes 500 suscriptores Y tu video En una semana Llega a 14.000 K Hay un fallo Hay bobo Hay bobo Hay un fallo Porque cuántos K tienen Cuántos Suscriptores Tienen ustedes Rumbo a los 7.000 Tienes 7.000 K Y vaquea Ahora Cuánto duró AX100 para coger 11.000 Tiene dos semanas Sí Y ahora que va Tiene 16 y pico 16 y pico 16 y pico en dos semanas Y tú puedes ver Y tienes 7.000 K Puede ver O sea 7.000 7.000 seguidores En YouTube Suscriptores Para que tú veas Si orgánico o no Cuando nosotros comenzamos De la tirada para acá Tenemos 5.000 y pico De suscriptores Que ahí están los 4.000 5.000 y pico Y ya tenemos 7 Ahí tú puedes ver Si son orgánicos Si son comprados Que cada vez que sueltamos Un tema Los suscriptores Y otra cosa también Que yo he notado Eso es normal Eso yo no lo no Porque yo soy sincero Cada vez que yo le hago Una entrevista al combo Y la subo al canal Mínimo 100 suscriptores Se me suman Y eso lo estás diciendo tú No lo estamos diciendo No, no, no Es que no es mentira Y tú eres cristiano Es que no es mentira O sea yo he subido Entrevista De chamaquitos Que dicen Yo tengo la pampara Y no cogen Ni 100 views No, lo que pasa Es que nosotros tenemos Apoyo de la gente real Entonces yo subo Una entrevista de ustedes Independientemente De los views Que cojan aparte De los seguidores Que yo tengo Ustedes se les suman Y me suman Suscriptores Exactamente O sea ustedes Ustedes la tienen Prendidas En la red Elite Elite ¿Me entiendes? Le aumentamos Costos Después de la X100 ¿Qué viene? Tenemos Un par de ideas bacanas Por ahí Todavía no hemos decidido Cual soltar Pero hay Sacos de temas Picantísimos Vienen Saquetes de embo Hay como 10 de embo Ahí Que desde que ya Nosotros Decidamos No, bueno Ya el tiempo de X100 De trabajarlo Ya vamos a soltar esto Nada más tenemos El DJ Rainer Que está por ahí Nada más tiene que apretar El botón Y ya Y bobo También También El trabajo con X100 No ha terminado Porque estamos pensando Dentro de Vanille ¿Y de Remy? No sabes tú Que en realidad Que verdaderamente Estén trabajando Estén puesto para el trabajo Y estén haciendo Un buen trabajo ¿Nuevo talento? O talento ya Un poquito más Para arriba Que sea duro Que sea duro Atención los Tigres Vanillejo AX100 Remy Viene acabando con todo No es que dique Que dique Después de ahí Que vienen Saquetas de embo Saquetas de vuelta ¿Ustedes no han pensado Si el grupo un día Se separa Porque aparece un demagogo De ustedes Que quiera cobrar más Que todo el mundo No Es que la respuesta Es que antes Eso no va a pasar Te digo por qué Porque antes De tirar cada tema Tú sabes Nosotros somos creyentes Somos hijos de gente cristiana Hacemos una oración ¿Qué se dice en la oración? Que si el dinero La fama o algo Nos va a cambiar Nos va a separar Que no llegue nada Que no llegue nada Y es que en verdad En verdad Yo creo que nosotros Nunca nos vamos a separar Porque nosotros ¿Cómo te explico? Nos decimos de todo Lo que pasa en grupo Normal Nosotros estábamos peleados Hemos hecho de todo Y gracias Y a veces Dicen Pues yo que respeto más que tú Porque yo te escribí La letra de fulano De tal Y tú lo dijiste No, tú ni me lo has pagado ¿Sí o no? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Sin el tema de fulano Yo tuve que ponerte No, así de música Nosotros no No ¿Y por qué tú lo señalas a él? No, yo estoy haciendo Ah, habla claro Está grabado 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 Presiónalo Presiónalo en el frente Y te va a presentar Un candadito amarillo Y estamos ready Activo, activo, activo Mi gente Te paró No, bolteroski No, bolteroski Te lo dije DJ Rainer Detra de cámara Nítido, rulay Ya no rulan Entonces Esto es en vivo Señores Esto es un piquete Es a los ojos El combo RD Está compuesto Por cuánto? Cuatro integrantes Cantantes somos cuatro El productor Rainer Que es del grupo Porque Cantantes somos cuatro Al productor Rainer Que desde que yo dije Yo quiero cantar Ven Los cuatro Fue Vamos a cantar Vengan Y él comenzó con uno Porque Si él se recuerda Debajo de una bate mango Improvisando con pita De DJ plano Vieja Playero Con un micromonito De esos de pila De esos de pila Con un auricular Con auricular Y auricular desde el normal Rainer Pero Tienes mucho Tú Como sos muchacho 2014 2014 Si No DJ ¿Cuál es? Vamos a dejarme estar Risa ¿Y cuál es el beneficio Que ha tenido Rainer Con ustedes? Él te puede decir Más o menos Oye tú no ves brillo Que ha cogido con uno Las ladies Le llegan Diga Eres el productor Del combo También Talconsi Que es parte del equipo De trabajo Ya Duro Al Consi Me dieron que duro Una pregunta Ustedes no 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 se sintieron Que se yo Forzado Cuando Cuando fueron a grabar X100 Porque pila de gente No hable de eso Que eso era V Oye Andes que nos van a poner Jalándonos pa' allí La realidad Y el COVID ¿No andaba cerca por ahí? No yo no sé si andaba cerca Ahí estaba todo el mundo Da guardiacho Y te lo que ves acá muchachos Pa' en COVID Y me buscaba Estaba en Arizona Si tú te fijas Nosotros Teníamos Planeado Grabar el video Todo ese mismo día Y no se pudo muchachos Porque ahí salimos un juidero La policía La vaina Y tuvimos que grabar otro día Rainer Yo le iba a partir a Rainer A Rainer le escribo yo temprano ¿Qué es lo que? Yo estoy en Salinas ¿Me quedo? ¿Qué es lo que? Rainer me vino a responder A mí después Que el video Ya estaba hasta editado Y ellos lo que me dicen Así no Oye lo que me dicen Escúchame mano Que no tienes el teléfono en la mano Y tú sabes Un juidero de la vaina Y yo nada más me quedo Dos días sin el teléfono en la mano Vas a seguir Yo me quedé mirando el teléfono así Pero mira Que yo te agarro ahora mismo No pero en verdad es un bobo Manín Yo fui a Salinas Porque estábamos grabando un video Yo le digo El mismo día que ustedes iban a grabar el video Estábamos grabando el video de John Black Susana de Rime Y digo ¿Qué es lo que? Me quedo aquí ¿Y qué es lo que? Porque yo me quedaba en el estudio allá Pero Manín a los tres días Manín a cura Me quedó Abusando Señores Como el red en la casa Tivo señores Viene de Mbou AX100 pegado Casi 10.000 K En YouTube 11.000 reproducciones del tema De enemigo oculto Enemigo oculto 16 16 Los 11, 300 y pico Son de enemigo oculto De enemigo oculto Sí 16 ya son de vainas Que son los últimos temas que hemos tirado Y me lo coman corrido Ok El canal abierto Para trabajar con cualquier tigre Que sea duro Pero yo me pregunto El canal Cuando empiece Ya está monetizando Me imagino Claro Eso lo tenemos Nítido Despertame ese papelito Que está ahí al favor A ti te vamos a poner ahí Vengo A dónde Déjame ver qué es lo que te dice Cuando eso llegue O sea Cuando eso llegue Pero de manera ya Heavy Heavy ¿Qué ustedes van a hacer? Seguen invirtiendo en música Duplicado Claro Invertir Estudio y vaina Eso es Nosotros Mira el estudio ahora mismo Pero le ha dejado ya El canal Él está ahí Todavía no hemos sacado el primer El que dice De que yo estoy cobrando de YouTube De que tanto Nuevo talento como nosotros Habla mentira De que estoy cobrando tanto de YouTube Que así Mentira ¿Quiénes ustedes creen Que estén cobrando un macito aquí Heavy Heavy Dolor Altita Heavy Según yo veo la pelea Live Blanquito Lirical Esa son la gente No, no Hasta ahora mismo Hasta ahora mismo Y hay uno que dice en un tema Que mensualmente Me entra más de 5 ¿Por qué te voy a mentir? Si le entran más de 5 ¿Quién es? Mensual De YouTube ¿Quién es? ¿5 mil pesos? No pues 5 mil pesos Pues nadie va a hacer paquete Con 5 mil pesos ¿Quién es? Si le entraran 5 mil dólares ¿Quién es? Es que después piensan Que no es el chismo No, no, no Tú estás diciendo lo que es Digo que es Antes de su respuesta Todo pase amor Estamos puestos para trabajo Dale caco ¿Quién es? No Pero no gané ¿Quién es? Él está asustado ahora Yo no estoy asustado Pero si no Que tú sabes que la gente Malinterpreta todo Pero yo escuché Una versión Que hizo Blanquito De llegará Y él dice Que mensualmente Entran más de 5 ¿Para qué te voy a mentir? Eso es para la rima Mentira No bro ¿Para qué rima? ¿Puede ser? Porque tiene 500k Si, tiene medio millón De suscriptores Mira que ahora mismo Ahora mismo Por lo que yo puedo ver Lo que se están buscando De YouTube Laidil Lirical Blanquito ¿Quién más Se está buscando De YouTube? ¿Quién más? Juan Muñoz Yo soy otra cosa Aparte Lo mismo es Contenido Ellos son Ellos son artistas ¿Quién más? ¿Quién más Se está buscando De YouTube? Yo creo que Yo creo que Llama a nadie Ya ahí va al combo Ya ahí va al combo Ya ahí pasa el combo Pero yo entiendo Yo creo que Alguien más Se está buscando De YouTube No, no, no No, no No me acuerdo Pero yo creo Que hay alguien más Que se está buscando De YouTube Tú es el que Se está buscando De YouTube Que Dios lo bendiga Y se siga buscando Felicidades Felicidades Vamos para encima Ya para terminar Señores Ya para terminar Ustedes la tienen prendida Ya no hay tiradera Para nadie No, no, no Nadie sabe No vamos a decir Yo soy muy chimoso Yo también A mí me encanta La tiradera Real Este 2020 Este 2021 ¿Cómo vienen ustedes? Vamos a tener un tema En enero de una vez En enero En enero Abriendo el año A ver cómo No sé si Abrimos enero Con el remix O tiramos un tema De una vez Que hay par de dembow Picantes de verdad Ya Que llegué No pues Fuego a la dati Candela Y pa fuego Estamos prendidos Ya ustedes saben Vamos a ver De la entrevista Estamos activos Suscríbete Suscríbete al canal Dale a la campanita Y dale el dedito Que está para arriba Y si no te gusta el video El dedito que está para abajo Métete Y no Y comenta fuego Bendiciones mi gente Estamos activos Juan Muñoz El de la entrevista Juan Muñoz El de la entrevista Coach Lo Cortes Lo Cortes Princes Lo dye Cué Lo Que Besa No te va Loan 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 Gracias por ver el video.